Muy buenas, soy Damián Mulá y Jimeno os doy la bienvenida a la coctelería Elefanta de Barcelona y vamos a hacer lo que es un Sweet Dietrich, que sería como una especie de Gin Sour con zumo de limón y en este caso lleva un poquito de clara de huevo y el licor de vainilla de Havel con la ginebra Havel también. Os enseño este cóctel, el Sweet Dietrich y a ver qué os parece, si os gusta y es muy refrescante. Os presento los ingredientes para el Sweet Dietrich, sería el limón, la clara de huevo, tenemos los licores que nos trae Destilados del Mundo, licor de vainilla y la ginebra de Havel. A ver qué os parece y empecemos con el cóctel. Cortamos el limón para sacar el jugo. Escarchamos la copa con un poquito de limón y azúcar de vainilla. Ponemos zumo de limón, unos 2 centilitros. Unos 2 centilitros también de clara de huevo. Licor de vainilla Havel, unos 4 centilitros. Unos 6 centilitros de ginebra Havel, que también nos trae Destilados del Mundo. Añadimos el hielo. Shake it. Mezclamos un poquito con la coctelera. Un movimiento divertido y enérgico. Escanseamos el cóctel para producir un poquito más de espuma. Lo colamos en la copa para no tener esos trocitos de hielo. Y lo decoramos con un twist de limón pinchado con una vaina de vainilla. Aquí tenéis el Sweet Dietrich, que lo disfrutéis. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!